Ahora nos vamos con Amae. Un tremendo caballero también. Pero miren, hoy tengo invitada de lujo. En el Día de la Mujer he traído a una gran colega y amiga, Rita Moreno. Bienvenida, Rita. Que nos va a enseñar para que fácilmente en casa podamos hacer unos deliciosos postres como los que nos trae hoy Rita. Rita, ¿qué vamos a hacer hoy en el Día de la Mujer? ¿Qué nos traes? ¿Qué tipo de postre vamos a preparar? Bueno, hoy vamos a preparar dos postres sumamente fáciles. Ustedes lo van a poder preparar en sus casas. Vamos a empezar con un piña colada angel cake. Y para eso vamos a empezar haciendo un bizcocho. Esto es un bizcocho bien, bien esponjoso, bien suavecito. El que lleva una base de un merengue. Y vamos a empezar con esto. Estos son claras de huevo, ¿cierto, Chef? Claras de huevo. Siempre debemos tener cuidado de no tener ningún rastro de yema para poder que nos puedan montar. Wow, o sea que tú recomiendas separar con cuidado los huevos aparte y estar seguro de que la yema que va ahí no tenga. Si cae, bueno, ni modo, lo dejamos para otra preparación. Para otra preparación, exacto. Para poder que no se vaya a arruinar nuestro merengue. Los tips, porque después van, hacen y no me quedo igual. Pero es que tienen que poner atención a los tips que los chefs nos dan a cabo. Entonces, ahora... Vamos a batir esto por espacio de unos 30 segundos a velocidad media. Ok. Ok. Y cuando vamos a ver unas burbujitas, entonces vamos a agregar lo que se llama cremor tártaro. Esto es un polvito que nos ayuda a estabilizar el merengue. Lo venden en todos los supermercados. En todos los supermercados. Ahí está. Alrededor de cuando ya uno ve que las claras se han como llenado de burbujas, ahí ponemos el cremor tártaro. Correcto. No antes. No, no antes. Bien. Importante. A veces corremos, vemos la receta, tiramos todo y prendemos y no sale. Es porque los tips son los que van a guardar la diferencia entre éxito o no de la receta. ¿Ven? Ahí ven. Ven como ya va llenándose burbuja como si fuera agua con jabón. Exacto. Entonces, en este momento vamos a agregar el cremor tártaro. Ok. Y lo vamos a dejar batir por espacio de unos 1 a 2 minutos. Hasta que haga unos picos suaves. Suaves. Esto es un poquito de paciencia, pero ojo, no pongan a hacer esto y se vayan a hacer otra cosa. Porque en cuestión de tiempo la mente se distrae y de 1 a 1 minuto queda en 5 y cuando vas a ver, estás todo separado, todo hecho un desastre y hay que volver a empezar. Por eso que pastelería es algo muy, muy técnico en cuanto a las porciones y a los procedimientos. Con paciencia siempre la pastelería es muy exacta, así es que debemos tener cuidado y tener medido siempre nuestros ingredientes y esto se le llama mise en place, ¿no? Tener cada cosa en su lugar y así poder tener un poco más de orden al momento de agregar los ingredientes en una receta. Ahí es donde viene la diferencia entre el éxito o no de la preparación. Este Angel Cake, lo de Angel Cake es porque es suavecito el bizcocho, ¿verdad? Es suave porque lleva una base de un merengue. Originalmente el Angel Cake se hace esto en un molde en forma de anillo y cuando sale del horno hay que voltearlo. ¿Para qué? Para que al momento que se vaya enfriando, él no se vaya a hundir. Ajá, que no se compacte. Sino que se mantenga la forma y el grosor del molde que uno está utilizando. Y para eso uno solamente debe poner un papel pergamino en el fondo. Jamás debes engrasar los bordes del molde ya que digamos que eso va a ser como que se resbale la masa. Claro, y se cambia. Entonces lo importante es que esas capitas de masa vayan subiendo en el horno y al momento que sale del horno lo vamos a voltear para que mantenga su forma. ¡Wow! ¿Vieron? Miren qué bonito como ya cambió de color. Ya se ve un tono mucho más blanco que es lo que estamos buscando antes de mezclar después posteriormente los demás ingredientes. Miren. Vamos, esperamos unos minutitos más, unos segundos y vamos a agregar el azúcar granulada. El azúcar granulada cuando vamos a agregarla lo debemos hacer despacio. Podemos hacerlo por cucharadas o en forma de lluvia. Para poder que al momento de que se está batiendo hacer que los granitos se puedan disolver más fácil. Claro, pues si tiras el volumen completo para las claras va a ser mucho más difícil disolver los granitos de azúcar de momento, de una vez. Así que importante ese dato. Yo lo hubiera tirado entero y hubiera tenido un desastre. Gracias. No, cuando trabajamos con claras o puede ser también con crema batida siempre hay que darle su tiempo de batido para poder que pueda tener la esponjosidad, por decirlo de esa manera. O que agarre el aire, porque aquí la estamos introduciendo aire. Exacto. Entonces vamos a empezar a agregar. En forma de lluvia. En forma de lluvia. Poco a poco. Este es azúcar normal, ¿no? Azúcar normal, la blanca granulada. La blanca, ok, granulada. Tú recomiendas siempre la blanca, ¿verdad? La morena no porque te cambiaría un poco de coloración del merengue. Las mismas recetas te lo van a decir, azúcar blanca, azúcar morena. Inclusive cuando utilizamos azúcar en polvo, la receta te lo va a pedir, azúcar en polvo, como también se conoce como azúcar glas. Glas, correcto. Lo bueno que ya la pastelería, o sea, allá en Panamá encuentras muchos de estos ingredientes en los supermercados. Sí, son accesibles. Ya son accesibles y uno puede ponerlo en práctica en casa. Chevrita, si en casa no tengo este asistente de la cocina, ahí tengo las que son de mano. De mano, perfectamente se puede hacer. Nos va a tomar un poco más de tiempo, pero igual se pueden usar. Claro, y bueno, vas a tener la mano ocupada. Vas a hacer ejercicio. Pero vas a hacer ejercicio y puedes hacerlo. Siempre hay una opción, cualquier pregunta en las redes sociales nos lo pueden hacer. Ahí también más adelante van a salir las redes de la Chevrita donde también pueden preguntarle. Miren ya, bastante rápido. Poco a poco se fue incorporando el azúcar. Mantenemos siempre la misma velocidad, ¿verdad? Sí, aquí de repente lo podemos ir subiendo. Ok. Y lo dejamos como aproximadamente dos minutos. Realmente este batido nos toma aproximadamente unos cuatro minutos. Siempre es importante no pasarnos. ¿Cuándo nos damos cuenta que nos pasamos? Cuando tenemos un merengue pálido que ha dejado de brillar. El brillo que tiene inclusive ahorita nos indica que todavía está en un buen punto. En un buen punto. Así es que debemos todavía mantenerlo allí. Noto el brillo sobre la superficie. Exacto. Y luego de esto vamos a agregar ya lo que nos hace falta, lo que es la vainilla. Ajá. Y agregamos lo que es la harina. La harina. ¿La harina se agrega también en la batidora o lo hacemos aparte? Mira, lo vamos a hacer aparte porque es importante que ustedes sepan que cuando vamos a... Para mezclar harina sobre un merengue es importante ayudarse con un colador. ¿Por qué? Porque el colador ayuda de que la harina se agregue de una manera más suave y no caiga de golpe. Ya, para evitar grumos. Exactamente. Aquí le estamos metiendo aire. Si agregamos la harina de golpe le vamos a sacar todas esas burbujas que le hemos metido. Claro, entonces va a quedar una masa flat, por decirlo así. Exacto. Tips. Mira que bien. Y aquí podemos subirla. Vamos, como a... Empezamos por debajo de la mitad y ya miren como casi llega al borde del bol. Esto prácticamente casi duplica y triplica el volumen. ¿Vieron? Eso no se asusten en casa. Estos son datos que son importantes ver de que puede triplicar el volumen original. Igual si lo están haciendo con batidora manual, estar pendiente de que así está correcto, ¿no? No se asusten. Ah, yo voy a parar porque se va a derramar. No, no, no va a pasar eso. No va a pasar. La verdad que es magnífico contar con un asistente de cocina como este. Inclusive, yo pudiera también como cambiarle un poquito el sabor. Si yo quisiera, puedo rallarle el limón, la cáscara del limón amarillo, como para que le dé ese sabor cítrico. Ajá. También se pudiera, o la cáscara de naranja. De naranja. También podemos. O sea, aquí podemos agregar sabor también. Exactamente. También. Entonces, inmediatamente esto se detenga, que ya consideremos que está en punto. De una vez debe mezclarse con la harina, ¿verdad? Agregamos la vainilla. Antes de pararlo. Correcto. Agregamos la vainilla. Esta ya está acá. Correcto. Y después la harina aparte. Correcto. Miren como ya va creando nubes. Así mismo. ¿Ves? Segmentadas. Ya se está haciendo la densidad que estamos buscando en esta clara. Wow. Si quieres pasamos la cucharita. ¿La morada? De una cucharita, sí. ¿Esto? ¿Quieres? ¿Me avisas? Me pasas la cucharita de esta también. Vamos a necesitar las dos. Podemos aquí agregarle dos cucharaditas de vainilla. Para que la incorpore. Correcto. Wow, esto se ve delicioso. Bueno, una vez incorpore la vainilla, entonces, ¿y ya está a punto de picos? Sí, vamos a ver cómo tenemos acá. A ver, miren eso. Wow. Perfecto. Bueno, perfecta para incorporarle la harina. Aquí está. Este es el batido que nosotros necesitamos. Miren eso. ¿Ven? Es lo que llamamos picos en el merengue. Correcto. Bueno, ahorita vamos a envolverlo con la harina. Vamos a ir a un corte comercial y de vuelta vamos a pasar por acá para ver cómo quedó este bizcocho. ¿Qué les parece? Vámonos con Amahel, que precisamente también le encanta leer. Y estaba ayer hablándome de mi libro de la vaca. La vaca es buenísimo. Yo lo leí ya muy, muy bueno. No maten la vaca, sigan sacando la leche y hagan queso. No, a mí La Boina Roja, Crónicas de una Muerta Anunciada, fueron libros que marcaron mi secundaria. Agradezco mucho a la profesora Cleofe que me hizo leerlo, porque me obligaron, pero de verdad la historia me cautivó de una manera que hoy día todavía la recuerdo. Y lo de Valdor, no sé por qué las escuelas nos han quitado para meter los libros de álgebra todos los años más caros. El levador sigue siendo álgebra. Por favor, Ministro de Educación, ayúdennos. Bueno, volvamos a la cocina. Ya tenemos nuestro merengue, Rita. Listo. Vamos a quitarle el seguro acá. Vamos a sacar un poquito acá, ensuciarnos la mano un tantito. Y aflojamos acá. Aquí tenemos nuestro... ¿Va a poner un poquito aquí? Sí. Para no desperdiciar nada de nuestro merengue. Y voy a llevarme esto para acá. Ahora vamos a la parte de envolver, ¿verdad? Correcto. Ya voy para allá. Listo. Manos limpias. Aquí vamos... Voy a buscar el tamiz. A colocar el merengue. Ajá. Para mezclar... Ok. ...la harina. Esta harina, es importante que sepan este dato, es una harina de pastel. En el mercado no se consigue fácilmente, por lo cual nosotros podemos hacer un sustituto que viene siendo por cada tres cuartos tazas de harina común, le agregamos dos cucharadas de maicena. Esto lo hacemos en repetidas ocasiones, ¿verdad? Y de allí agarramos la cantidad que nos pida la receta. Y tenemos nuestra harina de pastel. Que es lo que llaman harina suave, ¿cierto? Sí. Eso ayuda también que la textura de la masa y del bizcocho quede más esponjosa. Ah, ok. Bueno, entonces, acá vamos. Veo que tienes el tamiz. Correcto. Esto lo vamos a hacer en dos o tres tandas, ¿verdad? Recuerden no agregar la harina de golpe, porque le vamos a quitar entonces todo el aire que le hemos puesto con el batidor. Entonces, aquí venimos envolvente, ¿verdad? Envolvente, correcto. Simplemente de abajo hacia arriba, ¿verdad? Inclusive lo más fácil es del centro hacia afuera y girando el bol. Ah, del centro hacia afuera. Correcto. Ah, miren, ¿ves? Bien, sin sacar el aire que ya nos ha costado trabajo y tiempo meterle, ¿verdad? Ya previamente con la harina le puse esto, una pizca de sal. ¿La sal nos ayuda a intensificar sabor? Los sabores, claro. Ah, qué chévere. Y vamos a ir agregando más. Ven, paciencia y buena letra. Ahí estamos. Ven, y volvemos. Ups, con calma, que la harina huela. Ven, aquí vamos. El centro hacia afuera. El centro hacia afuera. Ya después uno le va agarrando la práctica y lo hace rapidito, ¿verdad? Correcto. Todo es práctica. Todo es práctica. La primera puede que no nos salga, pero siempre con la práctica. Pero qué suave se siente esto. Es bien suave el bizcocho. Por eso se le llama Angel K. El bizcocho, la textura es sumamente suave. Para nosotros, los ángeles, nos portamos bien, nos merecemos este tipo de bizcochos. Así que ya saben, esposos, háganle uno de estos a sus esposas ahora en el día de la mujer, en el día de la mamá. Destáquense. No solo las mujeres tienen que hacer repostería, ¿verdad, Che? Así es, todo puede. Agregamos la última parte. Ahí estamos. Y sigo. Ahí. Ahora estoy agarrando el golpe a esto. Si yo puedo, ustedes pueden en casa también. Miren, se integra bastante rápido. Siempre que vamos a envolver harina con el merengue, siempre lo hacemos del centro hacia afuera y siempre ayudándonos girando lo que es el bowl. Y siempre raspando los bordes y el fondo para poder que no quede algún resto de harina adherido a las paredes del tazón. Del tazón, buen dato. Siempre raspando. ¿Qué pasa si yo te corrijo con lo que acabas de hacer y lo que estás haciendo? Estoy sacándole el aire con el golpe. Exactamente. Es como los suflés, no pueden golpearlos, ¿verdad? Eso es. Muy bien, gracias, Chef. Gracias, Chef. Estamos aprendiendo. Nosotros los rústicos de la cocina salada. ¿Ves? Ahí estamos, ¿verdad? Del centro hacia afuera. Del centro hacia afuera y dándole vuelta al bowl. Así es. Raspando el fondo. Raspando el fondo. Siempre con la espátula adecuada, ¿no? Y siempre teniendo... Del lado recto acá y curvo del lado de acá, ¿verdad? De que quede todo bien mezcladito sin sobrepasarnos... De mezclado. De mezclado, exacto. ¿Cómo lo ves acá? Bien, déjame ver nada más. A ver si fijaos. Muy bien. Creo que incorporé toda la harina. Sí. No veo grumos por ningún lado. No le saqué el aire. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es dividir esta masa en los tres moldes. Recuerden, solamente le hemos puesto papel pergamino al fondo. No vamos a engrasar las paredes para poder que la masa pueda subir. La producción está diciendo que no veías el momento para quitarme la espátula. Estabas nerviosa. Me está dañando mi hielo. No. ¿Qué? Dios mío. No, no, no. La producción no seas así. Yo también tengo lo mío. ¿Viste? Ok. Vamos a agregar aquí. Dividiendo la masa. Para que... Si ustedes quieren estar realmente seguros de la cantidad, nos podemos ayudar con estas cucharas de servir helado. Ajá, ajá. Y así nos vamos... Guiando por la cantidad de cucharas. Mira, buen dato. Y tú recomiendas también en casa, si vamos a empezar a hacer repostería, una pesita. Una pesa. Muy útil. Sí, una pesa es muy útil porque al mismo tiempo hay recetas que vienen en gramos, en tazas. Así es que siempre hacerse de instrumentos que sean básicos, ¿verdad? Ok. Y así nos ayudan a la precisión también, ¿verdad? Correcto. Aquí nos vamos a ayudar con una espátula pequeña y vamos a alisar, ¿ok? No podemos golpear el molde, ¿verdad? No podemos. Como hacemos con un bizcocho regular que va a ir papá o cosas... No, porque le estaríamos quitando todo el aire que le hemos puesto. Ya no hay nada de golpear el molde, por favor. Una vez ya yo aplano, simplemente hago esto para eliminar cualquier burbuja, ¿ok? Pero no lo voy a golpear. ¡Wow! Pero qué suave se ve eso. A veces uno dice, esto va a convertirse en un bizcocho. Sí, es bien suave. Angel cake. Esta es otra versión. Recuerda que el original se hace con el anillo. Sí, con el molde del alo del hueco en el anillo. Es como el pound cake, ¿no? Que tiene un volcán adentro, un anillito adentro. Es correcto. Entonces lo ponemos aquí. Esto lo vamos a llevar al horno, Amael. Por espacios de 20 a 25 minutos, a una temperatura de 350 Fahrenheit o 180. Bastante rápido. Para verificar, si yo quiero verificar a los 20 minutos su estado, ¿hay alguna manera física? Bueno, hay una regla, que no debemos abrir el horno durante los primeros 25 minutos, porque el cambio de temperatura es lo que afecta y hace que nuestros bizcochos se... Tenemos esa mala costumbre, claro, por la... Ay, ¿cómo va? ¿Cómo va? Y abrimos mil veces el horno. Ya esto está listo para ir al horno. Vamos para el horno. Ya lo tenemos precalentado. Lo vamos a poner en la mitad del horno, ¿verdad? Exacto, en el medio. En el medio la repisa. Importante, siempre tengan a mano una alarma para que no se les olvide, porque es un bizcocho bastante delicado. 25 minutos. 25 minutos a 180 centígrados. Ah, bueno, perfecto. Mientras esto se hornea, vamos a ir a un corte comercial y de vuelta más en la cocina de ají. Buena música hoy, Diyoki, excelente. Buena, buena música. Bueno, regresamos aquí con nuestra preparación. Como pueden ver, ya tenemos del lado de acá, Rita ya sacó los Angel Cake y están, como ella mencionó, de cabeza. Así que vamos a ver cómo están. Lorita, cuéntame, ahorita, ¿en qué parte nos vamos ahora? Ok, mientras se nos van a enfriar nuestros bizcochos, vamos a preparar una mousse rápida de frutillas. Para esto, yo lo que hago es que en una ollita coloco raspberry o solo fresa, depende de la fruta que ustedes quieran. Lo podemos poner acá y vamos a partir un poco. Esta fresa está responsable, ¿eh? Verdad. Y lo vamos a cortar en cuadros. Correcto. Ok. Y lo vamos a poner. Ya estas fresas están previamente lavadas. Vamos a cortar uno para más. A esto le vamos a agregar un poco de jugo de limón. Ok. Y azúcar. Eso no le vamos a agregar agua, ¿por qué? Porque al calentarse la fruta va a soltar su propio jugo. Ah, mira, qué bien. Vamos a agregar un poco de azúcar. Un poquito de azúcar. Rayadura de limón. Que lo tenemos por acá. Aquí tienes el... Vamos, el rayador. Importante, cuando vamos a rayar, solamente utilizamos la parte amarillita. No nos vamos hacia la parte blanca. ¿Por qué? La parte blanca es amarga. Ya saben. Simplemente aquí para aromatizar. Esta herramienta también la encuentran en todos los departamentos de hogar, de cocina. Una línea súper práctica. Aquí solamente el jugo de medio limón. Ahí estamos. Y eso es todo. Vamos a llevarlo al fuego. Y vamos a poner medio. Sí, medio. Ya lo tenemos en temperatura media. Voy a sacar una pepita que se me cayó aquí. Perfecto. Y listo. Lo dejamos ahí a que se haga esa, por decirlo, jalea, compota. Sí, una compota. Mientras tenemos eso, vamos a hacer la base de nuestro cheesecake. Para eso yo utilicé unas galletas marías. Las cuales las vamos a romper. Las podemos meter en una bolsita. Y con un macito. Con un macito las quebramos, ¿verdad? Para triturarlas. Si tenemos un procesador, también podemos usar un procesador. No importa. Tampoco tenemos que volver las harinas, ¿verdad? No, porque es rico tener diferentes texturas. Exacto. Por eso dejé estas de último. Entonces, a esto le voy a agregar una mantequilla. ¿Cuánto es esto? Son como tres a cuatro cucharadas de mantequilla derretida. ¿Verdad? Ajá. Le voy a agregar un poquito nada más de azúcar. Recuerden que la galleta maría ya tiene azúcar. Ya tiene dulzor, ¿verdad? Exacto. Y una pizca de sal. Ahí estamos. Esto es rápido. ¿Sí? Simplemente vamos a mezclar. A incorporar que quede como una masita, por decirlo así. Exactamente. Esto va a ser nuestra base y lo vamos a servir en copas. ¿Ok? Ya, asemejando las capas de base, el cheesecake y el topping. ¡Ah, qué cool! No necesitamos que se nos quede tan compacto. Ok, perfecto. Esto ya está listo. ¿Rápido? Es bien rápido y lo vamos a reservar. Por otro lado, tenemos para lo que es la base de nuestro cheesecake, vamos a utilizar queso crema. Ok. El cual vamos a suavizar con una espátula, ¿verdad? Aquí. Debe estar a temperatura ambiente. Para que sea más fácil. Para que sea más fácil. A esto, entonces, vamos a agregar azúcar en polvo. Que es la azúcar micro, la azúcar glass, como la conocemos, o azúcar de confitería. Aquí vamos mezclando. Ay, perdón. ¿Usted puede usar también una cuchara de palo o algo? Sí, si no tenemos una cuchara. Una cuchara, exacto. Poco a poco. Mientras... El color de alambre no es tan práctico, pues se llenaría de que... Sí, exacto. Y se pegaría, exactamente. Simplemente vamos como apretando, ¿verdad? Claro. Ahí va. Ya se va incorporando la azúcar glass al queso. Al queso. Es una mezcla, en realidad, ¿no? No estamos siendo jugados. Para esto lo voy a ayudar con... Un chorrito de limón. De limón. Limón amarillo, limón verde, limón chino, que... O sea, el limón del patio, ¿qué hacemos? Bueno, te comento. Pero si es la ralladura, me gusta más la ralladura del limón amarillo. Y lo que es el líquido sí puede ser... Otro limón. Otro limón. Ok. Entonces, mientras, si quieres me puedes ayudar. Si quieres, claro. Dame acá. Yo continúo con acá. Y yo voy a pasar a batir mi crema de leche. Ajá. La vamos a llevar para meterle, introducirle aire, igual que las claras, ¿no? Acá nada más movemos un poco. ¿Está cómo van allá? Bien. Muy bien. A mí me gusta dejar trozos que estén firmes y otros más suave. Claro, la textura, ¿no? Correcto. Ya yo tengo incorporada mi azúcar gras con el queso crema. Estamos batiendo la crema de batir. Y mientras nosotros adelantamos en la receta, vamos a la mesa que Erika tiene invitada de lujo hoy. Ya estamos casi terminando. Yo no puedo hacer la gente. ¿Cómo podemos ya que vayan viendo cómo los moldes han quedado con el Angel Cake? Miren cómo creció de volumen. Los pusimos, recuerda que es boca abajo para poder que se fueran a enfriar. Y una vez ya esté en frío, le vamos a pasar un cuchillito o una espátula por el borde a los tres y los vamos a dejar allí un momento. Vamos a hacer el relleno. Bueno, el relleno, vamos a realizarlo con crema para batir. Ok. Y le agregamos. Recuerden siempre que la crema de batir debe estar fría. Fría. Ok, vamos a utilizar acá una cucharita. Esto es queso mascarpone, el cual también debe estar frío. ¿Queso mascarpone lo consiguen también en todos los supermercados ya hoy en día? Sí, o cualquier queso crema de buena calidad podemos utilizar. Ok. Vamos a agregar azúcar glas. Correcto. Todo juntito. En este tipo de relleno sí, todo junto. Y vainilla. Vainillita un poquito. Y vamos a ponerlo a batir. ¿Velocidad media? Media alta. Primero debemos empezar suave por lo que es el azúcar glas. Si no, vamos a quedar todo gaspariéndido. Blanco aquí. Ha pasado. Sí. Me ha pasado. Mira, hay un truquito para poder levantar mejor lo que es la crema de batir y es poner el bol y las varillas en la nevera por unos 15 minutos. Todo eso ayuda a aumentar el volumen. Más rápidamente. Más rápido. Miren todo, para que todo el sistema esté a la misma temperatura, todo frío. Correcto. Y ahí arrancamos subiendo la velocidad. Correcto. Ah, esto. Una vez esto suba y esté bien esponjocito tipo chantilly, le vamos a agregar el jugo de piña que tenemos aquí y luego mezclamos el coco y la piña en trozos. Esta piña en trozos fresca. Ahora, si de repente yo tengo en mi casa una latita de piña en rebanadas, también la puedo usar, pero no hay nada mejor que usarla fresca. Y la piña de Panamá, que es la mejor del mundo, estamos... Si te das cuenta, ya poco a poco empieza a espesar. A espesar, ya está cambiando su estructura. Exacto. Aquí aumentamos. Le aumentamos la velocidad, ya la azúcar micro se ha incorporado totalmente. Correcto. Ahora solo estamos buscando volumen. No, esto está... Rita, si en casa los que nos están viendo quieren aprender la pastelería de una forma profesional, ¿dónde pueden ir? Bueno, nosotros estamos en el Instituto de Artes Culinaria MISAMPLAS. Está ubicado en el Cangrejo y los teléfonos son 394-2282. Y estamos ahorita mismo pronto a iniciar lo que es el Diplomado de Pastelería y Panadería Profesional. En marzo, el 18 de marzo. Inclusive, se me ocurre que a todos aquellos que llamen y... O escriban en las redes. No, o nos escriban en las redes de que nos vieron aquí, les damos un 15% de descuento. Claro, excelente. Tenemos cursos abiertos por día de tres horas o ya más profesional que duran cuatro meses, donde le enseñamos desde lo más básico hasta ya, inclusive presentar una torta de fondant decorada, la parte de panadería, bueno, tú eres experto en panadería y ya tú sabes, ¿verdad? Bueno, ahorita ya está a punto. A punto, exactamente. Importante, cuando estamos batiendo crema batida sola, sin ningún acompañante, debemos tener cuidado de no pasarnos porque se nos puede convertir en mantequilla sin sal. Ah, sí, 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 sí. Una mantequilla y no queremos eso aquí. Exactamente, mira, entonces voy a agregar poco a poco el jugo de piña. Chorrito a chorrito. Correcto. Estamos saborizando este mascarpone con crema de batir, para guardar relación con la piña, ¿no? Es así. No, esto... Es un relleno riquísimo. No. Ok, lo terminamos de agregar. Bueno, para los que nos acaban de sintonizar, le estamos aplicando jugo de piña. Porque es guardar la relación porque estamos usando la fruta piña, ¿no? Ya si en otro caso hay algo con naranja o otro tipo de fruta, pueden usar un jugo relacionado al tope, ¿no? Esto pueden usar cualquier fruta de la estación, puede ser mango, puedo hacerlo de melocotones, con un jugo de melocotón. Ok, simplemente vamos a esperar un momentito más y vamos a mezclar. A mezclar. Y estamos listos para armar nuestro pastel. Listo. Bueno, mientras mezclamos esto con la fruta, vamos a un corte comercial y de vuelta vamos a ir y venimos aquí. Vemos cómo vamos a armar todo esto. ¿Qué te parece? Perfecto. Ya estamos aquí de vuelta con la chef Rita Moreno, que nos está haciendo un angel cake de fin de mundo. Así que vamos a ver dónde quedamos, Rita. Ok, ya hemos desmontado el primer cake y vamos a agregar lo que es el relleno. Este relleno es bastante suave, así que debemos tener cuidado que no se nos vaya a ir por los bordes. Por los bordes. Sí, simplemente ponemos en el medio. Acá yo tengo una espátula, ¿verdad? Ponen en el medio y después distribuimos hacia los lados. Y luego, exactamente. Rita, antes le pusimos un poquito de sirope simple, ¿verdad? Simple, exacto. Hice un sirope con partes iguales de azúcar, granulada y agua. Entonces eso lo llevamos a hervor y cuando rompa hervor entonces es que lo vamos a apagar. Cuando lo apagamos esperamos que unos tres, cinco minutitos y agregamos el licor de nuestra preferencia o inclusive le podemos poner cualquier esencia de vainilla, almendra y saborizarlo. Es siempre importante, pues para mi gusto, tener húmedos los bizcochos y no tener que comer un bizcocho seco. Seco, sí, es súper sagradable. Ok, aquí vamos rellenando un poco más. Porque a veces pensamos que poniéndole esto arriba él va a humedecer y no pasa de esa forma. Exactamente. Aquí manchamos un poquito. Estamos. Y vamos entonces a colocar la segunda capa. Este dulce va a quedar como lo conocemos los llamados que hay desnudos. Ok. O sea que no va a tener una cobertura. Exactamente. Ni no va a tapar nada. Simplemente. Menos trabajo. Aquí quitamos, recuerden el papel que sí teníamos en la parte de abajo. El papel pergamino que también se consigue ya en cualquier súper. Aquí. Y utilizamos nuestro sirope. Si no tenemos esta, lo podemos hacer como con una brocheta, un palito de madera. De madera, palillito para hacer unas pequeñas perforaciones para que el sirope entre más profundo y más rápido también. Así. Lo humedecemos bien. Aquí está. Ven cómo baja por las perforaciones rápidamente. Si tienes un asistente así deficiente como yo es más fácil. Ven, ahí está todo bien. Un dulce fresco. ¡Wow! Muy delicioso. Perfecto. Ok, volvemos. Y repetimos. El procedimiento. Agarramos. Agregando. Ven, ahí está distribuyendo la segunda capa. Te puedes imaginar con melocotones. ¡No! ¡Ah! Muy rico. Creo que Giovanna está... Que ella quiere la mitad de ese dulce. Ahora vamos a pelearlo. Vas a ver. Vas a ver, Rita. Giovanna. Ok. Distribuimos. Distribuimos hacia los bordes. Ahí está. Ahí está. Simple. Bastante sencillo. Es tener cuidado. No hay que llevarlo hasta que se derrame. Porque va a llevar otra capa encima. Mientras nosotros colocamos la tercera capa, que es lo mismo. Al regreso lo van a ver ya con culminado. Y vamos a ver otra preparación ya con la chefrita. Vamos a un corte y regresamos. Aquí estamos ahorita con Rita, que vamos a decorar este Naked Chef, este Naked Cake, que fue hecho con Angel Cake. Bastante cake aquí, pero... Ahora, Rita, ¿qué le hiciste? ¿Qué alegoría le hiciste arriba? Veo que hay una coquetería aquí bastante bonita. Bueno, utilizamos el relleno para los diferentes pisos. Lo que realicé fue una chantilly, crema batida con dos cucharadas de azúcar y le hice con una duya este borde. En el medio, entonces, le colocamos un poco del relleno que ya habíamos realizado previamente. Aquí tengo unas florecitas comestibles que nos van a ayudar a darle color a esta superficie blanca. Mira eso. No queremos opacar tampoco el dulce porque el protagonista aquí es la piña. Claro. Entonces, simplemente vamos a decorar aquí. A veces menos es más. Y aquí tenemos listo nuestro... Sencillo. Miren qué espectacular. Piña con la de Angel Cake. Bueno, esto no es todo. Aquí no acaba la preparación de Rita. Vamos a un corte comercial de vuelta. Vamos a terminar el segundo postre y a dar cierra al programa. Pero no se pierdan que tenemos más información para ustedes. De vuelta ya en la cocina de ají. Vamos a ya terminar nuestro último postre que, aunque no lo crean, es súper fácil. Creo que lo voy a hacer en casa para comer en una cena. Giovanna va a venir a montar uno porque siempre tenemos una competencia aquí. O sea, mejor la manda, así que ella tiene su copa reservada aquí. ¿Qué vamos a hacer? Rita, pongo primero la galleta que hicimos con la mantequilla, ¿verdad? Correcto. Esa es la base de nuestro cheesecake. Asemejando un cheesecake horneado, pero este no es horneado, ¿verdad? Entonces lo tenemos acá. Voy a pasar acá. ¿Ven? Para que ande. Ajá, ahí está. Pero primero Rita Arma y el espectacular. El espectacular, bueno, sí. No, Rita primero para nosotros. Vamos a ver. Perfecto, ahí va Rita. Rita Arma el espectacular y después yo le voy a ganar a Maia. Podemos colocar unas dos a tres cucharadas de la base de galleta. Y agarramos nuestro relleno, lo ponemos en una manga para que sea más fácil y vamos a rellenar. Hola, me llamo. ¿Qué va? Ahí, ahí simplemente vamos moldeando como la copa y listo. Exactamente. Aquí y luego tenemos Rita, qué delicia. Qué mucherita que no está. Esto está de muerte lenta. Aquí vamos a agregar. Es adentro yo, wow, este. Vaya, que el bien me va a quedar bien lindo, envidioso. Y simplemente vamos a terminar con una pequeña decoración. No, qué rambulería más espectacular. A ver aquí. Ay, perdón. Acá, acá. Bien, guau. Y aquí tenemos. Es un cheesecake rápido, lo podemos hacer en casa. De repente tenemos una reunión, pocos invitados. Exacto, y ahí lo podemos sacar. Son tres cucharaditas, Rita, ¿verdad? Sí, o al gusto realmente. No me digas eso, que yo lleno. Yo lleno la copa. Bien, voy. Amael, ese espacio ahí te quedó horrible. No voy a derramar nada. Ahí está bien. Concéntrate. Ponemos acá. No voy a derramar nada. Amael, eso está escorrondingado. Cálmese, que todavía no he terminado. Que el amael está pobrecito, Carmen. No hay pobrecito, todavía no acabo porque tiene la manga. Tres papitas después. Rita, tengo miedo, socórreme. Es por abajo, no por arriba. No importa. Rita, no te infartes que estoy apretando más la manga. Ahí estamos. Lleva lo más hacia los bordes. Exacto. Con la cuchara puedes reparear. Bueno, a mí me gusta un abundante. Mira, me pareció el pétalo de una rosa. Pero miren, ve, ya iba a salir por arriba. Son muy envidiosos. ¿Ves lo que digo? Esto sí es tan bueno. Me está poniendo, me está poniendo un dificulte aquí para ensuciarme. Yo sé que es esa la técnica de ella, pero no le va a funcionar. ¿Qué es eso, Amael? Ya le quitaste la elegancia, lo elegante. ¿Qué elegancia? Eso es rambulería y lo sabes. Se está quedando feíto, ridículo. Mira, no me quiere dar la cuchara, pero no importa. Yo solo está acá. Mira, Rita va a ser el jurado, calma. Sí, ¿verdad? Rita, no quiero que tomes partido y que por qué, Amael, ha estado conversando. Yo igual voy a ceder el triunfo por el Día de la Mujer, así que no se preocupen, chicos. No lo voy a reclamar. Lo dejes caer. No lo voy a reclamar. Aquí el rico se ve todo. No lo voy a reclamar, así que yo simplemente... Ahí está. El mío. Señores, usen ustedes. Giovanna Michelle. Dios mío. Ay, qué es la vida, Giovanna Michelle. Siento que lo sirvió mi hija de siete años. Te quedó muy bien. A mí no me interesa. Te voy a tratar de... Oye, parece un tulipán, pero no voy a... Qué lindo, qué lindo. Así, así. Qué lindo. Qué lindo te quedó, mi amor. Estás precioso. Oye, qué belleza. Mira todo. Mira, la verdad es que independientemente de lo horrible que me quedó, quiero decir que tu comida o tu postre está demasiado delicioso. El favor, Loli, por compartir con nosotros tu arte y tu talento. Si hay gente que está en casa... Me encuentro plato para mi emplatado. ¿Cómo hacen? Recuérdanos una vez más. Recuérdanos tus redes. Bueno, ahí estamos en nuestras redes sociales. Arroba Sweet and Testy Cuisine. Estamos también en arroba Miss and Plus Panamá. Los teléfonos son el 394-2282. Y mi celular es el 6676-9989 para cursos, lo que estén interesados, cursos privados en la escuela. Estamos de la vuelta. Mira, Jesús, gracias también por acompañarnos, Rita. Ya saben, a seguirlos. Vamos a poner esto por acá para que nos hagan una toma de esas tomas así decadentes. Aquí está. Mira, una toma. No, no, vamos a echarla para acá porque me quedó roroto. Esa fue ser apatito, pero no la usaste. Miren qué cosa tan deliciosa. Miren eso. Digna raporía de dientes. ¿Por qué será que el postre de Giovanna Michelle no está en la toma? No. Yo no sé, a mí me gustó. ¿Por qué será? Yo le daría el galardo. Bueno, ya lo saben, a escribirle a nuestra invitada Rita, a Jesús también en coctelería. Es un viernes delicioso para celebrar a las mujeres hermosas de todo Panamá. Sigue presentando, sigue presentando, dale. Que tú sigue hablando, que tú sigues comiendo. Terminamos, señores. Que pasen un excelente fin de semana y nos vemos el lunes, Dios primero. Cuídense mucho. Chao. Chao.